Hoy en la Fiesta Swing disfrutaremos bailando la canción Com Si Com Sa de Charlie Shavers. Antes de aprender las frases veamos cómo nos quedaron. La Fiesta Swing Comenzamos con la primera frase de cuatro ochos que son variaciones de Eight Count Basic. En el primer ocho vamos a hacer Rock Step, Triple Step, Step, Giro, Abro y Cierro. En el segundo ocho Rock Step, Step, Ta Ta, Ta Ta, Giro, Pa Pa. En el tercer ocho vamos a hacer Triple Steps fusionados con Fish Steps. Triple Step, Triple Step, Triple Step y me quedo en este lado. Y en el cuarto ocho, Brush Heel, Tap Heel, Fall Up, Boat Change, Step, Rock, Triple Step. En la segunda frase empezamos con los cuatro ochos que hicimos en la primera frase. Con cuentas nos quedaría así. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis y siete y ocho. Dos, 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 tres, cuatro y cinco y seis, siete y ocho. Tres y dos, tres y cuatro, cinco y seis y siete y ocho y cuatro y dos y tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Para terminar la segunda frase aumentaremos estos dos ochos. Comenzamos con un paso, otro paso, giro y twist, 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 twist y cinco, seis, siete y ocho. Si lo contamos quedaría así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho. Y ahora practiquemos juntos lo que aprendimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, seis y ocho. Un, dos, tres, cuatro, seis y ocho. ¡Gracias! ¡Gracias!